¿Puedes que te arranque la cabeza una patada? Le dije yo Pobrecito, va a lo que hay a todo lado Ahí va a ir a todo lado Pero cuando yo le dije así Él me miró, él vio que era yo y se cayó la boca ¿Vos viste que se cayó la boca? No dijo más nada Claro, dijo no cagar ¿Y vos sabés que el domingo me...